¿Qué pasa si Pepe critican a Colau por tildar de fachá al almirante Cervera y quitarle una placa? La presidenta del grupo municipal de Ciutadans, Karina Mejías, ha sostenido que la alcaldesa, fruto de la ignorancia, hizo ayer exhibición de desconocimiento de la historia y gala de su propia incultura, al calificar de facha un navegante héroe de la guerra de Cuba. La líder de la formación naranja, que ha puesto en duda que la trayectoria de Pepe Rubienes pueda calificarse de artística, ha insistido en la necesidad modificar la ponencia del nomenclator para evitar ridículos como el de Colau. Por su parte, el presidente del grupo municipal del Pepe en Barcelona, Alberto Fernández, ha señalado que el almirante Cervera murió en 1909 antes de que apareciesen los fascismos por lo que tildarlo de facha es una muestra de nulo rigor, incultura y cutrés. También ha señalado la paradoja de que quien insulta a España cola o le concede una calle y a quien la defiende, se la quita, en referencia respectivamente a Rubienes y al almirante Cervera. Sin negar ni cuestionar los méritos de Rubienes para tener una calle en Barcelona, el Edil Popular ha reiterado que lo correcto habría sido dar su nombre a una calle nueva sin retirarlo a otra persona. El bisnieto del almirante, crítico con la decisión. El bisnieto del almirante Cervera Topete, Guillermo Cervera, ha criticado asimismo la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de cambiar el nombre de su bisabuelo en una calle de por la del actor Pepe Rubienes afirmando que primero era un facha. Demuestra su incultura porque el movimiento fascista surgió después de su muerte, ha comentado. En una entrevista en COPE recogida por Europa Press, Guillermo Cervera ha asegurado que el almirante, reconocido en la guerra de Cuba, era un progre de la época y que llegó a ministro Consagasta con la pretensión de conseguir más presupuesto para la Armada, pero no lo logró. Como era bastante libre en sus decisiones decidió dimitir y volver a los barcos, ha señalado. Para el bisnieto, es una pena que se intente resolver este episodio quitando el nombre de la calle. Hemos luchado mucho por ello. Tenemos mucho cariño a Barcelona y guardamos un maravilloso recuerdo de la ciudad, ha añadido. De un facha Rubienes. Ada Colau dijo en su discurso clausura que al humorista le habría gustado que ese amado público se haya reunido para quitarle el nombre de esta calle a un facha y ponérselo a querido Pepe Rubienes. En estos tiempos donde tenemos que volver a ponernos la chapa de la libertad de expresión e ir a manifestaciones para que la gente pueda salir la prisión, para defender cantantes, manifestantes, gente que hace chistes o que hace tweets, Rubienes se hubiera alegrado también de que le homenajeen durante esta semana en que se celebra la primavera republicana. Ha añadido que la gente que decide ser artista demuestra que se pueden hacer cosas bonitas, que se puede hacer reír, que el mundo puede ser un lugar mucho mejor, y cree que los políticos deben seguir el mismo camino. Sin negar ni cuestionar los méritos de Rubienes para tener una calle en Barcelona, el Edil Popular ha reiterado que lo correcto habría sido dar su nombre a una calle nueva sin retirarlo a otra persona. ¡Gracias!